bienvenidos y bienvenidas estudiantes en este capítulo vamos a ver los temas relacionados con especias con sal y con vinagre luego tenemos la sal que es uno de los compuestos más sencillos o que más se utiliza en la cocina simple por lo general para dar sabor que es lo que la utilizamos en la cocina es un producto cristalino que está compuesto de cloruro de sodio más algunas otras sales de potasio cloruro de potasio generalmente y algunas otras por ejemplo algunos yoduros que se pueden utilizar para la fortificación recordemos la diferencia entre fortificación y enriquecimiento en el caso de la fortificación de la sal con yoduros es propiamente un proceso que fue causado para fortalecer este contenido de estos alimentos de este compuesto dentro de estos alimentos y no simplemente para reponer pérdidas como es el caso de otros de otros compuestos de otros de otros productos químicamente las sales son aquellos compuestos de naturaleza iónica nosotros aquí tenemos que hacer esa pequeña diferencia nosotros le llamamos sal desde el punto de vista popular únicamente a lo que nosotros comemos cuando agarramos el puño de sal y se lo echamos a la comida para desde el punto de vista común verdad eso es lo que nosotros conocemos como sal realmente desde el punto de vista químico vamos a tener que la sal es un compuesto de naturaleza iónica ya sea una sal binaria como cloruro de potasio como bromuro de litio o ya sea una sal ternaria como sulfato de hierro o nitrato de potasio ahora ahí tenemos que hacer esa pequeña diferencia entre lo que es una sal desde el punto de vista químico que podemos tener sales binarias y ternarias por lo general y lo que es la sal desde el punto de vista común que es la que nosotros estudiamos aquí que es este polvo cristalino blanco el cual se utiliza en la comida de forma cotidiana como lo acabamos de decir la sal se refiere únicamente al cloruro de sodio más todo lo que venga ahí verdad cloruro de potasio yoduros de sodio entre otras funciones tecnológicas de la sal esto es extremadamente importante la primera es un preservante es uno de los primeros métodos de preservación que se utilizó para los alimentos sobre todo en las carnes que era guardar la segunda salmuera cuál es el objetivo disminuir la actividad del agua recordemos que propiamente sea un proceso de absorción con de de dedo de absorción dentro de lo que es el agua propiamente dentro de la sal ese proceso de absorción hace que el agua no quede disponible o sea disminuye la actividad la cantidad de agua libre lo cual disminuye la actividad de agua evitando que exista agua para que se dé primero el crecimiento microbiológico y segundo la la formación o más bien la propagación de actividad enzimática propiamente entonces lo que vamos a hacer es poner sal para quitar el agua que las enzimas no se puedan mover y que no se puedan dar reacciones enzimáticas y además inhibir la cantidad de microorganismos que pueden crecer en tan pocas cantidades de agua además va a ayudar en la solubilidad de proteínas recordemos que la mayoría de proteínas dentro de su composición va a tener grupos ionizables al momento que nosotros vamos a poner una gran cantidad de un electrolito fuerte como el caso de la sal o obviamente el cloro de sodio ahora vamos a formar a promover la formación de cargas positivas y negativas los cuales van a va a tener repercusión sobre la constante dieléctrica del medio haciendo que las proteínas puedan ser más solubles en el caso de la de de que lo que se ande buscando es eso ahora o inhibiendo la solubilidad de otros compuestos que no tienen grupos ionizables propiamente dentro de la matriz entonces esto es la forma como se ayuda a la solubilidad de las proteínas esto se hace sobre todo en el caso de algunos embutidos que se utiliza la sal para promover la solubilidad de las proteínas en el medio un mejorador de texturas en la panificación pero esto se da a través de dos vías la primera que ya la acabamos de mencionar que es la la interacción con las proteínas del medio acordemos o recordemos más bien que de la formación de espumas ya vimos en el curso pasado que utilizar un electrolito fuerte utilizar la sal dentro de la formación de espumas va a hacer que a nosotros nos aumente o más bien más bien va a hacer que nosotros la matriz de la espuma se fortalezca a través simplemente de que las proteínas intercambios grupos ionizables de las proteínas van a interaccionar más fuertemente entre ellos cuando hay un catión ya sea positivo o un catión negativo dentro de la dentro de la matriz eso sea es la razón más bien de esto es muy parecida a la razón que vimos aquí más bien aquí en lo que es la solubilidad de las proteínas simplemente hay influencia sobre el grupo ionizables de las proteínas y hace que esto se atraiga más fuertemente entre sí y la estabilidad de la espuma se mantiene es un mejorador de textura en la panificación porque recordemos eso sobre todo sea en la repostería recordemos que el momento en que nosotros vamos a levantar un queque lo primero que andamos buscando es una emulsión en forma de aerosol entonces cuando o más bien en forma de espuma lo que andamos buscando es una emulsión que entre más cantidad de aire tenga inoculado es va a ser mayor la cantidad de de volumen que va a tener este componente de este este producto una vez que ya ha sido terminado al final tenemos el control de la fermentación simplemente por una inhibición de la actividad microbiana al momento que nosotros utilizamos una una en la sal vamos a cambiar la constante eléctrica que existe en el medio y por una cuestión osmótica generando un medio salino por una cuestión osmótica podemos tender más bien a deshidratar lo que es la actividad microbiana que vamos a utilizar en la fermentación evitando que ésta se pueda seguir dando entonces esa es una de las funciones tecnológicas de sal una vez que ya ocupamos en el caso de la panadería la cantidad de volumen necesario por fermentación por generación de co2 dentro de lo que es la matriz panaria venir y utilizar sal para evitar que se pueda seguir dando esa fermentación por por el uso de estos microorganismos sustitutos de sal son productos que se obtienen a partir de derivados de la sal se puede utilizar modificando varias cosas el primero la dependencia del tamaño del cristal como es el caso de la sal común o de la sal gruesa la sal parrillera recordemos que entre mayor es la cantidad del tamaño ahora entre más grande es el grano la liberación propiamente de la sal se va a dar menor por una cuestión simplemente de solubilidad no es lo mismo tratar de disolver un grano tan pequeño que tratar de disolver un grano mucho más grande entonces por una cuestión de solubilidad la liberación de ese estímulo a nivel lingual va a ser diferente eso cambia completamente el perfil de sabor entonces vamos a tener la sal molida la sal refinada que son aquellos que se ocupa lo que se le llama un impacto de sabor que ese término ya lo tuvimos que haber visto en el curso de en el curso pasado se necesita un impacto de sabor en el momento ahora en el caso de la sal refinada que se utiliza en algunos casos de algunos sustitutos de sal que lo que se hacen moler y moler y moler sal lo suficiente para que el impacto del sabor de la sal sea importante y no se necesite tanta sal o se van a utilizar sales gruesas que más bien estas el impacto de sabor es más prolongado en el en el caso de los de los productos donde se utiliza por una simple cuestión que ya lo vimos que es de solubilidad también se tienen sustitutos de sal que en vez de modificar el tamaño del cristal se reemplaza un porcentaje del cruduro de sodio por un porcentaje del cruduro de potasio pero aquí tenemos un resabio de sabor amargo recordemos que dentro de lo que es la teoría que se maneja para los sabores amargos la entre mayor es el tamaño del catión la estimulación no se va a dar únicamente por un intercambio de iones sino que se empiezan a estimular los demás sabores que no son los que se necesita que se estimule entonces en el caso del cruduro de potasio ya tenemos nosotros que el sabor es un poco más amargo si tenemos si seguimos bajando en la tabla periódica o seguimos bajando propiamente el grupo 1 de la tabla periódica vamos a caer dentro del rubidio otros compuestos que más bien va a tener un sabor todavía más amargo entonces el resabio del sabor amargo es porque el cruduro de potasio el potasio propiamente tiene un tamaño mucho más grande entonces es una de las desventajas de utilizar los sustitutos que tienen parte un 30 por ciento por lo general de cloro de potasio dentro de su composición además vamos a tener potenciadores de sabores como el caso del glutamato monosódico que nosotros ya habíamos visto inclusive en el curso pasado porque era desde el punto de vista de mecanismos porque era que se haga la promoción del o porque era que estos sabores funcionan o más bien glutamato monosódico funciona como un potenciador de sabor habíamos dicho que eso era posiblemente porque sea una estimulación de la salivación entonces al momento de nosotros formular sustitutos de sal que tienen glutamato monosódico vamos a dar una estimulación de la salivación en el momento en que se estimula la salivación hay mayor cantidad de medio para disolver la sal que contiene el el producto ahora entonces eso hace que la percepción del sabor salado sea mucho más fuerte o además es la modificación del tamaño partícula que ya lo dijimos y por ende todos ellos modifican el perfil de sabor además vamos a tener el vinagre que es la última es el último la última especie más bien que vamos a analizar en esta en este capítulo este vinagre simplemente es una disolución acuosa de ácido acético que va entre el 5 y el 15.5 por ciento recordemos que el ácido acético ya más bien a concentraciones mayores que eso el perfil de aroma que tiene más bien es es disgustante aporta un sabor ácido a los alimentos y aromas propios provenientes de la fuente utilizada aquí tenemos que acordarnos lo que es el sabor y lo que es lo que está detrás del sabor que son las demás notas de sabor recordemos que no es lo mismo un ácido que se obtiene a través del limón que tiene grandes cantidades de ácido cítrico y unas cantidades relativas de ácido ascórbico los cuales en el momento en que se vayan a ser utilizados o que entre dentro de la lengua a generar ascorbato y citrato los cuales tienen notas de sabor diferentes en el caso del vinagre la generación propiamente del sabor ácido va a ser por el ácido acético que el momento en que entre dentro de la lengua va a generarnos a nosotros lo que es el ión el ión acetato el ión acetato va a tener al momento de tener una un acomodo diferente propiamente dentro de la superficie de la lengua va a tener una nota de sabor completamente diferente al momento de tener una nota de sabor completamente diferente el perfil de sabor propiamente el vinagre del limón o de cualquier otro ácido que nosotros utilicemos en el caso de las uvas podría ser el ácido oxálico el ácido tartárico de las manzanas o cualquier otro verdad va a cambiar propiamente por eso entonces el perfil el aroma propio obviamente que se va a dar del vinagre va a cambiar por eso porque va a provenir de fuentes completamente diferentes se obtiene por vía bioquímica a partir de la fermentación acética de un alcohol esa es la vía bioquímica pero antes de que se dé esa fermentación acética de un alcohol se necesita que se genere un alcohol posiblemente de una fermentación alcohólica a partir de un azúcar entonces eso es lo que sucede en caso de algunos vinos lo cual se hace en recipientes especializados o también se puede obtener el vinagre por vías químicas simplemente por reacciones de carbonilación y posterior acetilación que las vamos a ver más adelante la primera que es la vía bioquímica que es obviamente obtener el vinagre a través propiamente de productos como la manzana o vinagres que se necesitan se utilizan rutas metabólicas de fermentación utilizando bacterias de este género acetobacter que son las que han demostrado ser más eficaces aunque otras bacterias también han demostrado tener una capacidad de poder generar ácido acético pero no con tanta eficacia como esta anterior entonces se necesita una primera fermentación alcohólica que es simplemente agarrar la glucosa y pasarla de etanol la vía bioquímica a eso no vamos a entrar en detalles porque esto no es dentro de los objetivos del curso esto no se encuentra y propiamente después una fermentación a partir del etanol para la formación de ácido acético que es una fermentación acética recordemos que cuando se dan fermentaciones a veces se necesitan condiciones aeróbicas a veces se necesitan condiciones que no son aeróbicas la formación o más bien la generación de condiciones aeróbicas o condiciones anaeróbicas más bien van a ser que los porcentajes de rendimiento tanto de la fermentación alcohólica como la fermentación acética cambien entonces es una de las cosas que más se necesita regular en los procesos de elaboración del vinagre el primer proceso o el primer método de elaboración del vinagre es el método Orleans que es el método más tradicional simplemente es agarrar propiamente la matriz como por ejemplo un vino y dejarlo en reposo para la formación de ácido acético que es lo que sucede simplemente que este al estar en reposo el método tradicional tiene bajos rendimientos no se obtiene suficiente ácido acético como el que podríamos obtener a través de otras vías está el siguiente que es la acetificación sumergida que es uno de los compuestos que a nivel o más bien uno de los procesos que a nivel industrial más se utilizan es parecido al Orleans con un método un poco diferente pero que utiliza la agitación entonces la agitación mejora los rendimientos por razones que van la primera razón es que promueve el contacto del oxígeno con el medio la segunda razón es que al tener estos compuestos todos estos compuestos densidades diferentes es necesario estarlos agitando para que eso se mantenga en contacto y se pueda dar la reacción de fermentación por lo cual se da una mejora de los rendimientos además la inmovilización de los microorganismos es uno de los que más se están estudiando actualmente pero esta inmovilización de los organismos requiere que se tenga una inmovilización propiamente o un método para inmovilizar estas bacterias se ha demostrado además que esa inmovilización nos da a nosotros una mayor velocidad que los métodos que vimos anteriormente que son Orleans y acetificación sumergida y posteriormente tenemos la obtención del vinagre por vías químicas que también conocemos como vinagre sintético que a diferencia del vinagre que es obtenido por vías bioquímicas este tiene un menor precio por lo tanto es el que más se encuentra en el mercado lo primero que tenemos es a partir de una fuente de un alcohol como el metanol vamos a tener una primera sustitución nucleofílica que se da simplemente por agravar el metanol e introducirle un grupo carbonilo para obtener esto que está aquí que es un acetaldehído una vez que ya tenemos el acetaldehído utilizando el oxígeno simplemente se da una reacción de oxidación sobre él donde el grupo aldehído propiamente cambia a grupo de ácido carboxílico obteniendo el compuesto final que sería el ácido acético esta obtención de vinagre sintético ha demostrado tener altos rendimientos por lo tanto los costos son lo suficientemente bajos para obtener suficiente cantidad de vinagre a nivel comercial esperamos que estos temas relacionados con especias, sal y vinagre sean de su futuro interés y de su futuro provecho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!